y ya está aquí con nosotros esta mañana la vocal ejecutiva de la junta digital cero cuatro del Instituto Nacional Electoral eh la licenciada Asalia Melchor García a quien saludo con gusto licenciada muy buenos días buenos días bienvenida de nuevo muchas gracias a esta sección saludo también al maestro vocal del registro federal de electores Ramiro Salgado Hernández maestro muy buen día un placer y un privilegio estar aquí presente saludándote y a ti a los que nos escuchan y nos ven claro que sí sin dejar sin dejar este tema electoral que ya comenzó el proceso y que todos debemos estar informados así es que vamos a comenzar eh licenciada eh entiendo que sigue abierta la convocatoria para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales así es a partir del dieciséis de octubre precisamente en estas secciones hemos estado reiterando la 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 convocatoria eh ya llevamos pues todos estos días a partir del dieciséis de octubre más de quince días y tenemos un número bajo de aspirantes eh por eso el el reforzar la la difusión sobre sobre esta convocatoria la fecha límite para que los aspirantes fueran puedan registrarse es el veintiocho de noviembre entonces bueno recordar que hacen estas figuras de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales son las personas que apoyan a la junta distrital para visitar notificar eh sensibilizar a la ciudadanía para que participe como funcionaria de mesa directiva de casilla la la capacita también para que los funcionarios el día de la jornada electoral puedan realizar adecuadamente sus funciones es decir recibir y contar de manera correcta los votos de de la ciudadanía también apoyan en actividades de asistencia electoral es decir de para integrar los paquetes electorales entregárselos a los a las presidencias de las mesas directivas de casilla eh reportar los datos que van a un sistema eh de la jornada electoral eh y finalmente garantizar que estos paquetes electorales regresen al consejo distrital y pues eh se tenga la certeza de que tengamos de vuelta a todos estos paquetes son algunas actividades que realizan los capacitadores asistentes electorales y con el apoyo y la coordinación de supervisores electorales eh les les repito el periodo para que puedan registrarse es el veintiocho de de noviembre es a través de de un sistema en línea en en la página del INE la la pueden encontrar se llama reclutamiento ese y cae punto INE punto MX y si ingresan los aspirantes a a esta a este sistema pues podrán observar todos los requeridos los requisitos que se solicitan para poder hacer este registro es a través de su clave de elector. Qué buena información hay que recordar eh que está vigente entonces la convocatoria no importa la edad ni el sexo hombres y mujeres están convocados a participar solamente hay alguna condición al no haber participado eh en partidos políticos ¿Verdad? Así es bueno los legales puedes ser eh ciudadano mexicano tener con contar con su credencial para votar gozar de buena reputación haber eh 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 obtenido como mínimo el nivel de educación media básica es decir a partir de secundaria pueden eh eh ser aspirantes para esta para estos cargos ser residentes en el distrito es decir solamente los trece para el caso del distrito cuatro los trece municipios que que lo integran deben de ser residentes de este distrito completar una solicitud que viene les repito en este sistema eh en efecto el otro de los requisitos es ese el de no militar en en algún partido político no se ha afiliado no haber sido representante de partido político en la última elección. Perfecto. Son algunos de los requisitos que eh y creo que son los los como más relevantes pero este pues la convocatoria está abierta incluso antes de hacer el registro en línea si se ingresa a la página nos manda a otra liga donde les indican que previo al registro deben eh identificar si están o no afiliados a un partido político hay una liga en la que. Ya desde ahí ya está el filtro. Así es. Perfecto pues le recordamos a todas las hombres y mujeres de este distrito interesados en participar eh consulte de una vez ahí en línea la convocatoria y ahí están más detalles y como dice la licenciada bueno pues tiene la gran oportunidad de involucrarse de lleno porque los capacitadores y los supervisores pues son los que están justamente en la primera línea de batalla ¿verdad? Así es, es para eh hacer el recorrido en todo el distrito, visitar a todas las personas que salgan doblemente sorteadas. Eh la cantidad de 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 personas que vamos a reclutar eh si no mal recuerdo son veintitrés CAES y ciento treinta y cinco no al revés. Sí. Tres supervisores y ciento treinta y cinco CAES hasta el momento tenemos aspirantes, doscientos treinta y siete aspirantes registrados, sin embargo tienen que cumplir todo el procedimiento, incluso ver una cápsula este de inducción y concluidas con esta cápsula apenas tenemos sesenta y siete aspirantes. Entonces. Caray. Vamos bajos, eh por eso la invitación a todas y todos, eh a todas las personas que 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 puedan eh pues registrarse como lo comentaba son figuras muy muy cercanas y a a toda la organización del proceso electoral. Claro y es un trabajo remunerado, se les va a pagar, es una contratación temporal, vale la pena que pruebe suerte en aquí eh para capacitador o para supervisor electoral y también